dale no tienes que decir tienes que decir doy permiso para que lo subas al internet donde estoy bailando y donde me donde y donde estoy cantando y sí porque me estás dando permiso para que yo lo suba yo ahora no no pero dime y doy permiso de que lo subas al internet donde estoy bailando y donde estoy cantando donde estoy cantando y te doy permiso que lo subas al internet eso es todo me voy de estar donde pueda encontrar que el amor de mi alma que el amor de toda mi alma solito me dejó yo voy a vagar por ahí donde pueda yo encontrar lo más lindo de esta vida y si no puedo que no puedo más llorar me destroza toda mi vida ya me voy lleva cinco